Martes en la noche Estoy solo en casa Busco una película que ver Y de pronto pasan Llaman a la puerta La musa vino a mí ¿Y qué decir? Uh, uh, ella me avisó Uh, uh, canta en mi balcón La esperanza de un amor Que sucedé Uh, uh, ahora vivo así Uh, uh, todo el día así La esperanza de un amor Que sucedé En el 206 Me agarro en curva Apareció mi timidez Solo quiero volverla a ver Le dejé mi número Por si algo quería Una plática hasta el amanecer Uh, uh, ella me avisó Uh, uh, canta en mi balcón La esperanza de un amor Que sucedé Uh, 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 ahora vivo así Uh, uh, todo el día así La esperanza de un amor Que sucedé En el 206 Quiero escaparme Con ella amarte Ya no, la esperanza de un amor Ya no volver Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uu Balcón, la esperanza de un amor que sucedé Uh, uh, ahora en vivo así, uh, uh, todo el día así La esperanza de un amor que sucedé Oh, la esperanza de un amor que sucedió En el 206 Oh, oh